El periódico internacional que ya hablaba de Antonio Pedro Infante. Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos sean a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Antes de comenzar con este video programa los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Bienvenidos hermanos del misterio. Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar. Y es que cada día aparecen cosas nuevas que nos revelan una y otra vez que esta idea de Antonio Pedro como Pedro Infante puede ser no tan descabellada. Que existen claras coincidencias, que existen claras similitudes, claras pruebas que nos indican que esta es una realidad objetiva, una realidad concreta y que Antonio Pedro pudo haber sido Pedro Infante. Y si tu amigo, amiga, eres un negacionista, un anti Antonio Pedrista, si estás en contra, si eres un opositor férreo a esta hipótesis, teoría, realidad o como gustes llamarla. Debo comentarte que el asunto de Antonio Pedro como Pedro Infante ha sobrepasado ya incluso la cuestión de nuestro país, el ámbito de nuestro país. Esta temática de Antonio Pedro como Pedro Infante ya se veía amigos, amigas, incluso en el ámbito internacional. Y aquí cabe mencionar el reportaje que se realizó en uno de los periódicos más famosos de Estados Unidos, el periódico llamado The Washington Post, que es el mayor y más antiguo periódico de Washington, la capital de Estados Unidos, que ganó fama mundial en los 70 por las investigaciones del Watergate. Y que amigos, es considerado uno de los mejores diarios estadounidenses junto con el New York Times. Pues este periódico, amigos, ya publicaba en la década de los 90 artículos relacionados con Antonio Pedro. Así como lo escuchas, ya un periódico serio de estas dimensiones publicaba esta cuestión. Y mira, voy a mostrarte aquí brevemente la publicación de este periódico The Washington Post. Aquí la tienes, mira, dice The Curious, o como se pronuncia, ¿verdad? Return of Infante. El curioso retorno de Infante, ¿sí? Así como lo escuchas. En estos, en estas letras, en estos párrafos, se revela ya la opinión de Catherine Ellison, quien escribió este artículo en el 26 de mayo de 1990, donde ya se habla de Antonio Pedro, del regreso de Pedro Infante, de la hipótesis, teoría, o como gustes llamarle, de Pedro Infante, amigos, amigas. Y es que, amigo, pues, es una realidad innegable. Es una realidad que está cada vez más presente en nosotros, cada vez más personas están en esta sintonía. Vamos a leer un poco de esto que dice el periódico The Washington Post en este artículo, que se llama El Curioso Regreso de Pedro Infante. Y dice así, amigos. El ídolo de la pantalla, más macho y cantador de baladas de México, no murió en un accidente de avión privado hace 33 años, como se informó ampliamente. De alguna manera sobrevivió, se sometió a una cirugía plástica para sus cicatrices y luego se escondió durante varios años en las selvas de Nicaragua, o era Guatemala, o de lo contrario, nunca subió al avión. Después de todo, ¿quién sabe? Sus supuestos restos estaban demasiado carbonizados para identificarlos. En cualquier caso, ha vuelto. Y para un público selecto, vuelve cantando las viejas canciones. México no ha tenido avistamientos de Elvis, pero tiene creyentes infantes. Los miembros de este grupo pequeño, pero sorprendentemente variado, insisten en que este ícono nacional de la década de 1950 fue llevado a la clandestinidad por la persecución del gobierno, pero que ha logrado una reaparición silenciosa. Fíjate, amigo, como ya el Washington Post hablaba de la intervención del gobierno en el asunto de Antonio Pedro. Vamos a continuar leyendo. El hombre al que acuden a ver no hace publicidad, ni da conciertos públicos, simplemente aparece de vez en cuando en cenas privadas, con bigote y envejecido, con un sombrero enorme y con un parecido sorprendente con infante, que ahora tendría 73 años. Esto tiene importantes implicaciones políticas, insiste Luis Acosta, un destacado neurólogo de Guadalajara y uno de los creyentes. Las próximas elecciones podrían verse afectadas si la gente conociera el papel del PRI, el gobernante partido revolucionario institucional, en esto. Cualquiera que sea ese papel, sin embargo, sigue siendo inquietamente confuso, al igual que la verdadera identidad de Pedro o Antonio o Infante, que no está ayudando. Nunca dice que es Infante, es mejor que eso, dijo el popular ensayista Carlos Monsiváis, quien ha visto al cantante, pero que duda que la leyenda encarnada sea cierta. Simplemente se presenta y canta con cada gesto hacia abajo y siempre con ese sombrero. A veces alguien le preguntará cómo sobrevivió al desastre de 1957 que conmocionó a los fanáticos en toda América Latina y atrajo a miles de dolientes a las calles de la Ciudad de México, con algunas mujeres llorando tan histéricamente que la Cruz Roja acudió en su ayuda. Pedro Infante, carbonizado, gritó un titular de la prensa sensacionalista ese día. Su muerte cayó, amigos, como una bomba en nuestros corazones, se lamentaba otro. Si está de humor, Antonio o Pedro Infante ofrecerá algunas respuestas indirectas. A veces incluso les muestra a los fanáticos la cicatriz en su cabeza, sugiriendo que es el resultado de un accidente aéreo al que Infante sobrevivió a principios de la década de 1950. Entre sus creyentes, al menos dos escuelas de pensamiento persisten sobre por qué reapareció y sobre por qué tanto tiempo. O lo habían sorprendido llevando a cabo con la supuesta amante del presidente Adolfo Ruiz Cortines, o lo habían descubierto corriendo en armas contra las guerrillas de Fidel Castro en Cuba. De cualquier manera, amigos, insisten. El gobierno estaba detrás de él y tal vez todavía lo esté. Nadie nunca pregunta, nadie pregunta nunca si es Pedro Infante. No está en el código, dijo Monsiváis. Pero muchos de los que lo han visto están convencidos de que las similitudes son más que una mera coincidencia. Come chiles y ajos crudos, recuerda perfectamente 600 canciones, incluso los gestos más pequeños son los mismos, como la forma en que su lengua se mueve hacia la izquierda cuando canta falsete, dijo Guadalupe Elizalde, directora de una pequeña agencia de noticias privada llamada Notiprés. Elisalde, quien dijo que conoció al cantante hace cuatro años, cuando vivía en la calle, ha dedicado más de dos años a documentar las formas en que Pedro o Antonio es como infante. Pero todavía tiene que encontrar un editor que imprima su trabajo. La cobardía de los mexicanos, dice Furiosa, podrías ahogarte en él. Sin embargo, Elizalde dijo que no le sorprendió lo controvertido que es el tema. Para muchos aquí, Infante se ubica a la altura de Pancho Villa como un tesoro romántico nacional. En su juventud fue excepcional, tanto para cantar como para robar corazones. Reclamó tres esposas y tuvo varias amantes. Pero además de eso, hizo trucos en motocicleta y según los informes, también fue un buen tipo. Típica es la historia de cómo regaló espontáneamente un hermoso zarape, codiciado en vano durante años por sus amigos, a un anciano al borde de la carretera en una noche fría. Y en cada aniversario del accidente aéreo del 15 de abril, decenas de mexicanos todavía peregrinan a la tumba de Infante. Sus discos siguen siendo los más vendidos y al menos una de sus 45 películas están en la televisión la mayoría de los fines de semana. Pedro Infante es el mito masculino mexicano, dijo Monsiváis. Es rural y urbano, destructible pero vulnerable. Es romántico, atlético, macho, pero llora. Sin embargo, Infante o su impostor no ha hecho ningún movimiento para reclamar esta brillante reputación. Él siente esta obsesión de que sí está expuesto, de que si está expuesto lo matarán, dijo Elizalde. En una reunión organizada por Elizalde, la cantante nunca se presentó. El cantante nunca se presentó. Y varios esfuerzos posteriores para llegar a cualquiera de ellos resultaron amigos infructuosos. Sea quien sea el baladista tímido, podría estar justificado temer cualquier publicidad que conduzca a un encuentro con la tercera y última esposa de Infante, la estrella de telenovelas, Irma Dorantes. Si lo encuentro, lo golpearé, prometió la guapa actriz la semana pasada durante una entrevista en su casa en las afueras de la capital. Hace 30 años que no escucho estas historias y estoy harta de que la gente me llame, me detenga en la calle y me hable de él. Perdone, prosiguió, tras una tensa pausa. Pero es un idiota que ni siquiera quiere hacerse rico. Anda arrastrándose en estas escenas cuando si fuera realmente Pedro Infante podría llenar estadios. Y si es él, dijo, ¿qué clase de hombre es él para no ver a su esposa, sus hijos, sus nietos? Así es amigos, así es. Esto es lo que decía, lo que dice textualmente el Washington Post con este artículo llamado El curioso retorno, el curioso regreso de Pedro Infante. Entonces, amigos, amigas, mira, esta temática, esta cuestión rebasó los límites de nuestro país y ya a niveles internacionales se comenta, se comentó en su momento. Entonces no es tan alocada esta teoría o hipótesis. No es tan alocada esta investigación que están realizando varios grupos antoniopedristas, varias personalidades que tienen pruebas concretas, no es tan alocada, no es tan risoria. Es una realidad que ya muchos lo estuvieron viendo, observando, que se percataron de ello, de ello, amigos. Entonces, bueno, pues ahí está, amigos. Esto es esto que fue este artículo del Washington Post donde hablan de Antonio Pedro. Para que te des una idea de cómo esta cuestión ha rebasado ya los límites de nuestro país y que en otras partes del mundo hay personas que también consideran que Antonio Pedro fue Pedro Infante. Y bueno, amigos, pues si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Suscríbete a este canal, que la Arturo Vlogs estamos creciendo cada día más. Danos tu like y deja tu suscripción para que este canal siga creciendo y sigamos aportando a esta temática de Antonio Pedro que tanto nos apasiona porque, como te he dicho en otros momentos, Antonio Pedro, en este caso Pedro Infante, pues ha sido uno de los grandes, si no es que el más grande de la historia de nuestro país, incluido, claro, está el gran Vicente Fernández que se fue hace poco y más, más personalidades. Pero Pedro Infante, sin lugar a dudas, está por encima de todos y sobre todo su enigmática vida, su misteriosa desaparición, su misteriosa segunda vida, este personaje llamado Antonio Pedro que todo parece indicar que fue Pedro Infante. Y bueno, amigos, pues si el video te gustó, regálame un like. Yo me despido. Saludos a todos los amigos que comentaron en el video anterior. Yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Bye.